Pasamos un pedacito más del concurso 491-2923, vamos, pasamos un pedacito, escuchen, a ver, a ver. Las personas se alejan del ruido de la ciudad, pero no le reparse, pero no le reparse, el tema del verano. Llamen, 491-2923, y se pueden ganar una beca, una beca inglés, portugués, francés o comercio exterior, 4 de los. Dictado por el Departamento de Extensión, perdón, la Secretaría de Extensión y el Departamento de Idiomas de la Universidad Atlántida de Argentina. 491-2923, llamando ya, y vamos. Un cachito más, a ver, otro poquito más, a ver qué tenemos, tenemos, abajo. Basta, ahí está, ahí está. Bueno, vamos al último corte, ¿le parece, amigo Luis? Vamos, vamos. En blanco y en negro, vamos a comerciales, ¿vale? Vení y comenzá a ponerle un título a tu vocación. Ya está abierta la inscripción para el 2010. Universidad Atlántida Argentina, Arenales 2740. www.atlantida.edu.ar No pierdas tus recuerdos. Pasa tus fotos y videos a DVD. Llámanos, 491-6845, 491-6845, o ingresá a www.videoconversion.com.ar Con Tarjeta Mira, tenés 12 cuotas sin interés en los locales de Open Sports. Tarjeta Mira, es muy bueno tenerla. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2010. Te viene bárbaro para hacer ejercicio o al menos vestirte como un deportista. De paso, fíjate si los chicos necesitan algo para el cole y ya que son 12 cuotas sin interés, en una de esas querés quedar bien con alguien. Publicidad en blanco y negro. El programa que te hace soñar. Pero primero te duerme. Acá estamos otra vez en blanco, publicidad en blanco y negro. Es 491-2923, ya algunos han acertado cuál es el producto, pero vamos a dar otra ayudita cuando tengamos ahí, a ver, para volver a escuchar otro pedacito para este tema, a ver si lo van ubicando. ¿Qué otra información tiene, Luisito? A ver. Le hago una pregunta. Juan le preguntó. ¿Debería la publicidad política respetar el código de ética de la publicidad comercial? ¿O qué código debería considerar? Ah, qué pregunta. Bueno, no, no se asusta, no me contesta ahora. No, no, yo le contesto. Porque esto es el concurso que hace la Cámara de Anunciantes, en su octava edición, se llama Premio Proyectando Valores. Ajá. El flaco que puede interpretar esto y generar una comunicación ya es un valor. Claro, sí, sí. Seguro. Es un talento. Bueno, esa era la información. Hay premios interesantes. Está auspiciado por el IAB, el Interactive Advertising Bureau, y el Círculo de Creativos... Argentina. Círculo de Creativos Argentina. Bien, es argentino. ¿Cómo sabía? No, porque me imaginé. Bueno, cuyos presidentes son Alejandro Fisman y Carlos Pérez. Carlos Pérez. Ah, Carlos Pérez. Abogado. Ah, sí. Sí, sí, es un publicitario exitoso, presidente de Walter Thompson. Exactamente. Pero aparte es presidente del Círculo de Creativos. Sí, además. Pero su carrera fue abogacía, así que miren cómo salta la publicidad de un lugar al otro, ¿no? Hay importantes premios. Sí. Sí. ¿Por qué están tan apurados? ¿Tiene algo más para decir? No, que hay premios de 7.000, 5.000 y 3.000 pesos. Para aquellos chicos de Mar del Plata que quieran participar, y que es muy bueno que participen de este tipo de eventos, se pueden informar en rrilatina, ilatina, arroba, camaranunciantes.org.ar Pero es un poco más fácil, ¿no?, la dirección de correo. Sí, no sé por qué decirlo. Tal vez se ponen correos tan difíciles, pero bueno. Vamos a escuchar otro pedacito del concurso. Esos son recursos intelectuales. Y debe ser. 4, 91, 29, 23, para responder a qué producto corresponde este aviso. No vamos a darle buena ayuda. No. Escuchémonos, acá tiene otro pedacito nuevo. A ver. Escuchemos. El tema del verano es más peligroso que el sol. Sí, la sacamos. Es decir, viene de esa música, que te clavo la sombrilla, se corta, el muchachito tiene su coso, y bien. Bueno, yo tengo la respuesta. ¿Dónde llamo? 4, 91, 29, 23, o por e-mail, correo arroba, blanco y negro, mdp.com. ¿Y qué me puedo ganar? Se puede ganar una beca de un curso de la Universidad Atlántida Argentina, que puede ser comercio exterior, o si no en idiomas, inglés, francés o portugués. Son cursos de extensión, no carrera. Cualquiera de esos cuatro cursos, obviamente es la elección del ganador, para que vea cuál se adapta más a su necesidad. Exactamente. Bien. Vamos a ir a nuestros dos últimos avisos, que hoy corresponden a Dolca, denominado Padre y Madre. Y Madre. Campaña realizada por la gente de Macanerison Argentina, para el producto Dolca Suave. ¿Le gusta el café batido? Es rico, sí. ¿A mí sabe que me da acidez? Sí, bueno. Yo prefiero el de filtro. Bueno. O el... no le interesa mucho. No, la verdad que no. Ah, bien. Pero bueno. Si usted quiere contarlo, cuéntelo. No, no, no. Era para ver si coincidíamos en algo, y a Dios gracias, ¿no? Es difícil que coincidíamos en algo. Bueno, cuéntenos este aviso, Luis, que está recién saliendo, ¿no? Hablando del café, no se olviden mañana del té beneficio en el Club Talleres. Claro. 16 horas. Estamos en el café cuando se viene del té. Bien. No, está bien. Té beneficio bingo. Claro. Para que las chicas puedan viajar.